¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¡Bienvenidos a otro video de Mundo S! Conmigo, el protagonista de este canal, me llamo Sebastián, pero me pueden llamar Sebastián. Hoy les voy a enseñar las cosas básicas de acá de PowerPoint. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, ocupé toda la hoja, por ejemplo, coloqué Mundo S, y acá se me llena, por así decirlo. Este, para poder agregar otra hoja, como podemos ver, tenemos que estar en Inicio, y hasta arriba, a la derecha, vamos a poder encontrar Nueva Dispositiva. Le damos clic acá. Entonces, le damos acá, y nos va a salir otra, este, otra, por así decirlo, hoja. Una hoja, por así decirlo. Entonces, también podemos, o sea, darle al diseño, acá están las varias, o sea, por ejemplo, podemos colocar acá, en donde pueden ser dos, solo el título, encabezando, o sea, esta cosa, entre otros. También está Restablecer, que no sé qué es, ¿verdad? También podemos irnos a Insertar, y acá podemos encontrar las imágenes prediseñadas. Entonces, podemos darle clic, y, a ver, no sé, quiero, a ver, no sé, quiero, quiero ver a la Torre de París, o bueno, creo que es de China, es de China. Y si, o sea, y si la queremos más grande, nos van a salir estos puntitos. Con estos puntitos, lo podemos agrandar, achiquitar, lo que nosotros queramos. Para recortar, podemos, o sea, nos tenemos que ir a Inicio, cortar, y nos desaparece. Pero, si queremos, en otras palabras, ay, espérenme, espérenme, que me he puesto ahí. Ahí está. Si queremos, de otra manera, no sé, este, queremos de otro modo, como que algo nos estorba ahí en la Torre de China. A ver, tenemos que darle doble clic, y nos va a salir esto. Le tenemos que dar a esta parte que está en recortar, y nos van a salir estas como líneas negras, que, al darle clic, se van a borrar las partes que no queremos que esté. Por ejemplo, yo lo voy a poner ahí al límite. Ahí está. Y... Y ahí está. Entonces, ahí es como se puede recortar. Tenemos que dar un clic en el... Que no sé acá, porque si no se nos mueve. Y ahí es como nos sale recortadas. Y nos podemos ir, o sea, nos podemos ir a diseño, y por acá podemos encontrar varias como opciones. Podemos encontrar esto, 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 esto. O sea, un montón. Solo un montón acá. Así que vamos a colocar este. Ahí está. Perfecto. Entonces, yo voy a borrar esta imagen. Cortar. Y perfecto. Entonces, si queremos colocar algún nombre, no sé, yo voy a colocar... Bueno, eso es un ejemplo, pero aunque... Ya sé que no se escribe así, pero es lo más rápido que puede hacerlo, para que no dure mucho el video. Ahí está. Perfecto. Espérenme que estoy arreglando. Ahí está. Perfecto. Entonces, también podemos agregar imágenes. Por ejemplo, nos podemos ir acá a Google. Yo ya tenía acá abierta una cosita para acá. Pero la verdad, esta no quería colocar de primero. Es que estaba haciendo antes de esto unas pruebas. O sea, colocar... Ahí está. Dice que no había salido. Ah, aquí está. Ah, no, ese no es. ¿Cómo se? Switch. Switch. Perfecto. Y acá nos van a salir varias imágenes. Le podemos dar acá. Y para copiarlas tenemos que darle a la imagen con clic derecho. Ay, no. ¿Qué hice? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, perdón. Con clic derecho, siempre le doy a la izquierda. Y nos van a salir esto. Le tenemos que dar a copiar imagen. Se nos copia. Vamos a... Acá. Y... Tenemos que... Colocar... Control-V. Control-V. Ahí. ¿Qué reyes? ¿Cuál era? ¿Otra vez? Intentarlo. Control-V. Control-V. ¿Qué? ¿Quién es? Chicos, algo está pasando. Algo está pasando. Ahí está, plan B. También pueden hacer eso, chicos. También pueden hacer eso. Con el mouse. Perfecto. Vamos a moverlo así. Y ahí está. Ahí nos puede salir esto. Y podemos irnos a animaciones. ¿No? ¿Dónde era? Ah, era acá. Bien, entonces le damos click. Y podemos, este... Como que... Hacer... Algo así, miren. O dividir. Que es así como de... También está esto. Que como que enfoca... Forma... Revelar... Así como de... ¡Wow! Eso no era. ¡Oh! Lo sabía. O algo así. A ver. Voy a ver... ¿Cuál me gusta? A ver. Empuje. Mostrar. Yo creo que voy a colocar este para... Esta Nintendo Switch. Y ahora voy a colocar otra nueva dispositiva. Ahí está. Nos salió. Y... Está perfecto. Ahora colocamos Wii. Espérenme que no me alcanzó. Ahí está. Perfecto. Y ahora nos tenemos que ir acá. Para... Eh... Sacar... Esto. Subimos acá. Y... Acá tenemos que borrar esto. Colocamos... Eh... Wii. Perfecto. Cargando. Y perfecto. A ver. Voy a buscar una bonita. Voy a escoger esta. Ya que esta fue la que yo tengo. No tengo una blanca. Sino tengo la negra. Yo tengo la... Ay. Ay. ¿Por qué siempre le doy clic izquierdo? Hay que darle clic derecho. Copiar imagen. Nos vamos a PowerPoint. Y... Aquí. Perfecto. A ver si funciona. Control V. Control V. Ay. Control... Ahí está. Perfecto. ¡Wow! Salió gigante. Si la imagen nos sale gigante... Miren. Podemos agarrar los puntos... Y hacerla súper... ¡Ay! No. Me confundí. Eh... Esperen que quedó muy abajo. Ok. Ahí la estoy subiendo. Perfecto. Ahí. Bien. Y luego tenemos que irnos a transiciones. Y le damos acá clic. Empuje. Creo que le voy a dar... ¿Cómo se mira esto? Creo que se va a mirar algo así. Creo que se... Mejor así. Entonces nos vamos acá. Podemos presionar F5. Ahí tenemos... Ahí tenemos... No sé. Mi Switch. Porque yo tengo Switch. Y una Wii. Entonces ahí termina nuestra mini transmisión. Es que se salía. Ah. Es que salía. ¿Qué cosa? ¿Aquí? ¿Cómo se? Bien. Ah, ya termina. Sí, ya está. Dale clic. Bien. Ahí está. Entonces, o sea, si hay un problema... Podemos presionar F5. Ahí sin problema. Sacamos la otra imagen. Sacamos la Wii. Y acá dice... Fin de la presentación. Haga clic para salir. Y ahí está. Ahí nos sale. A ver, ¿qué más? Oh. Ah, no. Es cierto. Ya lo hacemos. Y también les puedo... O sea, se pueden colocar animaciones. Por ejemplo, barrido. Dividir. Eh... Flotar hacia arriba. Desvanecer. Forma. Bueno. A mí... Yo siempre le doy ahí. Y... A ver, ¿cómo se mira esto? Hay que no alcanzar a ver. Ah. Ah. Ah, no puedo ver. A ver, otra vez. Otra vez. No. Lo que yo voy a colocar... Aumentar... No. Creo que... Lo bote. Actura. Aumentar. Yo creo que así le queda mejor por la forma. Y acá le voy a colocar... Sus... Cri... Pt. Como. No le queda nada. La chata. Lo que queda es de... Y... Dale. Eh... Eh... Like. Ahí está. Entonces veamos cómo nos quedó. F5. ¿Qué rayos pasó? Ah. Aquí está. Perfecto. Bien. Switch. La hermosa y fantástica Nintendo Switch. Una Nintendo Wii. Y final presentación. Haga clic. Y bueno. Estas... Estas son... Algunas maneras... De poder... Este... Como... Decorar... Este... Tus archivos de Powerpoint. Entonces... Eh... Quiero que le den... Muchos, 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 muchos likes, suscribirse y dale... Y dale al botón de la campanita para que tal vez en un próximo futuro seguir grabando videos. Y por favor, quiero que se suscriban. Para que siga creciendo el canal y haga aún más videos. Así que, sin importar nada, suscríbanse y denle like. Hasta luego. Chau.